Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted lo decide, mira los tres aquí Son palabras que nunca pensé y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname Hoy día de Dios nació Boriquén en medio del mar Nació Boriquén en medio del mar Entra ahora mismo a telemundopr.com Hoy día de Dios arranca un lucero Oye gente, el año se está acabando y tú lo puedes terminar como mereces Comenzando a estudiar esa carrera profesional que te apasiona en una universidad completa Nook University, matriculate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría En áreas como enfermería, salud, educación, administración, tecnología, justicia criminal y más Termine el año bien, estás a tiempo, oriéntate en nook.edu Clases comienzan ahora en noviembre en Nook University, oriéntate en nook.edu Y yo tengo aquí a Ibelis Adiós Ibelis Espérate, ese es un nene Y estaba ahorita con la abuela Sí Ah pues, le das suerte a mamá también, está bien Ok, Ibelis, ¿de dónde viene? Soy de Dorado pero vivo en Megabaja ahora mismo Muy bien Pues nada, este juego está súper, súper, súper chévere Se llama el juego del abecedario Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario Algo con la A, algo con la B Si usted se lo sabe, me lo dice Si no, me dice paso para que tenga más oportunidad El tiempo lo va a tener en pantalla Así que voy rapidito, preparada mi amiga Sí Muy bien, bastante al micrófono fuerte para escucharla Comenzamos señoras y señores Juego del abecedario Ya Marca de carro con la letra A Acura Deporte con la B Baloncesto Apellido con la letra C Cruz Dígame una enfermedad con la letra D Dengue Piedra preciosa con la letra E Esmeralda Ruptura de un hueso con la letra F Paso Pueblo de Puerto Rico con la letra G Guayama Dígame por favor un país con la letra H Honduras Dígame una red informativa a nivel mundial con la I Internet Dígame una película con la J Yumanji Dígame un fast food con la K Kentucky Signo de zodiaco con la L Libra Dígame un animal con la M Mono Mes del año con la N Noviembre Noviembre Elemento químico con la O Química Un océano con la P Pacífico Un número con la Q Quinto Una pieza del ajedrez con la R Paso Día de la semana con la S Sábado Instrumento musical con la T Tiempo Hasta ahí Bueno y feliz pase por allí Ahora viene por ahí Lidia Lidia al micrófono Venga para acá mi amiga Lidia Bienvenida Lidia ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Lidia ¿Usted de dónde viene? De San Juan De San Juan Lidia Lo mismo para usted Si se la sabe me la contesta Si no me dice paso ¿Ok? Bien fuerte al micrófono Comenzamos Cha Un sentimiento con la A Amor Género musical con la B Balada Dígame por favor una bebida con la C Champagne Dígame un mes del año con la D Diciembre Dígame una rama de la biología con la letra E Paso Dígame una fruta con la F Paso Rama de las matemáticas con la G Geometría Pueblo de Puerto Rico con la H Macau Dígame un apellido con la I Irizarry Dígame marca de carro con la J Jaguar Unidad de longitud con la K Kilómetro Dígame un animal con la letra L Una luciérnaga Estado de ánimo con la M Melancolía Melancólico Dígame un punto cardinal con la N Norte Uno de los cinco sentidos con la O Olfato Estación del año con la P Estación del año Paso Banda de rock con la Q Paso Medio de comunicación con la R Radio Cantante con la S Samuel Hernández Instrumento musical Tiempo Hasta ahí Bueno Están duras Ibelis venga para acá Lidia venga para acá Venga para acá Todo el mundo Lidia Usted ve lo que dice allí en la pizarra Dice juego de abecedario ¿Cuánto sacó Ibelis? 15 ¿Y cuánto sacó Lidia? 15 ¿Qué significa eso? Permitimita Son ganadoras las dos Se lo llevaron Un empate Son ganadoras las dos Son ganadoras Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Oye tú tienes buena suerte Tienes buena suerte Y ahora Ya yo estoy listo Oye quédense aquí Porque ya me voy Por ese carro Cero millas 20 22 Jadie Así me invito Es ese primer carro 20 22 Espectacular Rojo Impresionante Todo el mundo quisiera ganárselo Pero solamente una persona Va a ser la graciada ¿Quién será? Esa es la pregunta Bueno gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevar al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro de Puerto Rico Ven y participa Envía carro Al 787-420-9020 Tengo dos nuevos participantes Que vienen por ese carro Vamos a conocerlos José al micrófono Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Presénteme a su pareja Sí Ana Ana ¿Quién es Ana? Mi novia ¿Es su novia? Exactamente Muy bien Ana ¿Y cuánto llevan de noviazgo? Ana Cinco Cinco Años Cinco años ¿De dónde se conocieron José? Este Una larga historia realmente Pero Pero resumida en 10 segundos ¿En dónde? ¿La escuela? ¿En el trabajo? En la universidad En la universidad Ahí fue que se conocieron Y de allá para acá Este Terminaron de estudiar Se graduaron Exactamente Y Y Y son novios hace cinco años Exactamente ¿Tienen planes de casarse? Ya prontito Ya prontito Y porque ahora me dijo Me dijo como que así Como que Estoy esperando que Que me diga cuándo Bueno chicos Yo tengo ese carro Para uno de ustedes Lo importante es que tienen Que trabajar por él ¿Ok? Yo voy a hacer las preguntas Yo las voy a hacer A los dos 50 preguntas Al final Los mejores Top Top 4 Que tengan Pasan ya directamente A la final por el carro Hasta ahora Esos son los participantes Que van Pero Ustedes podrían sacar Uno de esos Para afuera Y entrar ustedes En el Top 4 ¿Ok? Buena suerte Ana Buena suerte Mi amigo José Vamos al Mambo Primera pregunta ¿A qué famoso personaje De Chespirito Pertenece la frase Es que no me tienen paciencia A El Chapulín Colorado B El Chavo del Ocho La letra B La letra B Claro El Chavo del Ocho Muy bien Silencio total En el estudio ¿Cuál es la ciudad Capital De Jamaica? A Fort Royal B Kingston La letra B Nuevamente Kingston La B Y eso es Correcto Muy bien Próxima ¿Cuál es el nombre De pila Del narcotraficante Mexicano Apodado Chapo Guzmán A Pablo B Joaquín La B La B Joaquín Correcto Próxima ¿En qué estado De Estados Unidos Se encuentra El Gran Cañón Del Colorado Arizona B Alabama La A La A Y eso es Correcto Próxima ¿En qué año Falleció El actor Robin Williams A 2014 B 2016 La A La A Y eso es Correcto Continuamos ¿De qué país Es originario El estilo musical Conocido como K-pop A Corea del Sur B Japón La letra A La letra A Correcto Silencio total En el estudio Próxima pregunta ¿En qué país Nació el músico Justin Bieber A Canadá B Estados Unidos La La Canadá Y eso es Correcto Canadá Próxima ¿En qué ciudad Se encuentra La sede De la bolsa De valores Nasdaq A Las Vegas B Nueva York B Nueva York B Nueva York Y eso es Correcto Estamos bien Próxima ¿En dónde Nació Ernesto Che Guevara A Cuba B Argentina B B Argentina Y eso es Correcto Próxima ¿Qué significa La letra G En las siglas GPS A Global B General O General La letra A Global Y eso es Correcto Próxima ¿Cuál de estas Redes sociales Se creó Primero A Facebook B Snapchat A A Facebook Y eso es Correcto Seguimos Seguimos ¿Cómo se le conocía Al comediante Y trovador Puerto Riqueño Octavio Ramos Pumarejo A Hígado de ganso B El jíbaro La A La A Hígado de ganso Y eso es Correcto Tabín Estudiaron Están estudiando Están estudiando juntos Aparte Nos juntamos Ciertas horas Nos juntamos Y estudiamos juntos Perfecto Así que Aparte Mayormente Yo por lo menos He estudiado Lo más Aparte Muy bien He estudiado Una parte De ustedes Uno Y otra La otra Y así aprovechan Esa es buena Estrategia Muy bien Seguimos Muchachos ¿En qué película Protagonizada Por Arnold Schwarzenegger Se popularizó La frase Hasta la vista B Letra B Letra B Terminator Y eso es Correcto Hasta la vista B Próxima ¿En qué ciudad ¿En qué ciudad Inglesa Se encuentra La torre De reloj Conocida como Big Ben A Liverpool B Londres La B La B La B Correcto Vamos bien Próxima ¿En qué continente ¿En qué continente Se encuentra Surinam A Europa B Sudamérica B Sudamérica B Y eso es Correcto Próxima ¿De qué lado ¿De qué lado del abdomen Se encuentra El apéndice A Izquierdo B Derecho La B La B Ya dice en el derecho Y eso es Correcto Continuamos Va muy bien ¿En qué lugar Tuvieron origen Los Juegos Olímpicos A Italia B Grecia B Grecia B Grecia Y eso es Correcto Próxima ¿Cuál es el apellido De los hermanos Pimpinela A Galán B Gómez La letra B La letra B Gómez Eso es Incorrecto Pero tranquilo chicos Va muy bien Yo lo veo Este miércoles Así que sigan estudiando Y bienvenidos a Puerto Rico Gana Yo voy a una pausa Vengo rápido a decir Quien ganó el Open Talent Show Vengo allá Este Puerto Rico Gana Entra ahora rapidito TelemundoPR.com Última oportunidad de votación TelemundoPR.com ¡Ey!